¡Suscríbete al canal! Y ojo de la luz en nivel 2 Voy a intentar hacer este desafío Que es cuelgar dos supervivientes Ah bueno, claro, no tengo agitación Vale, olvidadlo Como veis no tengo en este serie ni ofrendas Red de sangre No sé si mejora el... El hillbilly, también se podría decir Pero no creo que merezca la pena Así que bueno Le voy a poner unos amuletos Y empezamos la partida, ¿vale gente? Así que bueno Ponemos esto Esto Y esto Y ahora nos vemos en una partida Solo espero que no toque un mapa Muy, muy cerrado Y bueno Pues no he cambiado nada Al final de la partida enseñaré todo Y bueno Vamos a ver que tal nos sale A ver El hillbilly es un personaje que no se me da muy bien Pero bueno Puede pasar De todo Antes he hecho una partida para calentar Y se me han escapado todos Y bueno, bueno, bueno El mapa El mapa no está mal He hecho mejor de lo que me esperaba Vale, vamos a ir de lado a lado Perfecto Perfecto No hay nadie Espero que no rusen motores Porque No 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 me han tenido Qué bueno soy Venga, tira No tira pales Venga Venga Fuera Para el sota No Tiene adrenalina Creo Así que Hay que tenerlo en cuenta A ver Venga, tú Vale No ha venido nadie al sota No, eso es bueno Aquí antes había huellas O sea, marcas Mejor dicho De aquí Venga Otro fuera Madre mía Esto empieza bastante bien Vale Aquí ya están haciendo el motor Voy a romperlo Y ahí va Claudette Ole Venga Tú vete para abajo Madre mía Lo más random Que me ha pasado En la maldita historia Y creo que hay otro Porque he escuchado pasos A ver No me lo creo Gente Gente Hoy se desconecta Es la mejor partida De la historia Lol Estáis bien Voy a andar Por el bosque No sé Para hacerme puntos Es que What the fuck Qué narices Acaba de pasar Lol No entiendo Nada Bueno gente Pues Ya que nos hemos quedado Cortos Vamos a hacer otra partida Porque Vale O sea Como veis Son las habilidades Que he enseñado antes Y sin accesorios Y sin nada Wow O sea Es que de caza ¿Qué he podido hacer Si no he hecho nada? Madre mía Brutalidad A tope Vamos Sacrificio También Y madre mía Es que Acaba de pasar Una cosa increíble Bueno Vamos a hacer otra Y nos vemos Vale gente Lo que voy a hacer Va a ser Añadir algo ¿Vale? Y no sé No sé el qué O sea El aceite vegetal Y es que La bujía Es que No sé Porque esto O sea Las dos combinadas Bastante guay Porque las dos Reducen ligeramente El O sea Por ejemplo Si te estampas Contra una pared Pues Se te reduce El tiempo Ahí Que estás Recargando Por decirlo así Pues Se reduce Ligeramente Y ligeramente Son dos O sea Hacen exactamente Lo mismo Pero bueno Uno es una bujía Y el otro Es aceite vegetal Así que bueno He estado en poner O sea He estado mirando A ver si le podía Poner algo más Pero como estas Son acumulables Que no me sale Acumulables Pues Me da igual Gastarlas Porque en total Como tengo dos Y estos son marrones Te tocan Ahora mismo Ahora mismo Mira aquí Hay uno De bujía Que de hecho Lo voy a comprar Y en la caja Vaya por Dios Me he podido Pero bueno Vamos a la partida Y seguimos Vale pues ya estamos Entrando en partida La verdad es que la partida Anterior ha sido Muy muy rara Pero bueno Vamos a ver esta Espero que nos dure Un poco más Porque si no el vídeo Es que No vale la pena O sea A ver si Vale la pena Por lo que he hecho O sea Matar a los cuatro Nada más Empezar O sea Me he ido De una punta Del mapa La otra Nada Uno muerto Al sótano Luego viene otro Muerto al sótano Otro muerto Al sótano Y el último Lo iba a meter también En el sótano Pero se desconectó Y nada Vale pues nada Vamos a ver ahora Ya que tenemos La motosierra Un poco más chetada Tenemos Oh el desguace Autohub Este es el mismo De antes No No Este mapa He jugado La partida de prueba Se han escapado A los cuatro Este va muy mal Para el Zilvili Pero bueno Vamos a ver Que tal Mira ahí hay uno Y Ahora Grimer Para el suelo Perfecto Empezamos bien la partida Espero que no sea como antes Eso sí Que dure un poco más Por lo menos Vale Aquí hay otro Vale Y a la Nea La dejo en el suelo De momento Oh que buena Vale ¿Dónde está el otro? Que tiene la obsesión Me ha tirado el palet What the fuck Y no ha servido de nada Uy Ahí está Oh fuck Vale Vale Para el suelo Vale Me da igual que se revivan Tampoco voy a tunelear La verdad No soy de esta gente A ver Si no los he utilizado La verdad es que A ver Un poco tunelero Suelo ser Pero Como el hillbilly Más o menos lo controlo No hay problema Así que No suelo ser tunelero Y menos campero Campero ya Nunca lo voy a ser Pase lo que pase Que no hay nadie O sea Mira No te quiero matar A ti todavía Así que te dejo en el suelo La verdad Mira ya hay Es la herida O sea es Nea What the fuck Bueno pues Lo siento Te tengo que colgar O sea me pensaba Que había uno Pero como no hay Te dejo en un gancho Que no sé que hace aquí La verdad Lo ha dado El golpe decisivo Y el otro ha muerto Lol Bueno A ver Vamos No llega No llega No llega No llega Perfecto Lo siento Nea Buen giro Yo de ti No Nea La has cagado Nea Sal Lo voy a dejar Voy a colgar a este Pues no Si no te ves No te dejo Encima te cuelgo a ti Bueno no No le voy a colgar Lo dejo Voy a colgar al otro A este A este si Y la Nea Es que no sé que hacer Con la Nea Es que no sé si colgarla Porque Se puede liar un poco Pero es que no encuentro a superviviente Entonces Venga va Lo siento Nea Pero quiero hacer una buena partida Que luego Pasa lo que pasa Por ser buena gente Se me escapan todos Vale pues Ala El otro ya se ha muerto No fastidies Si lo llevo no lo cuelgo Si lo llevo a saber No lo cuelgo A ver Que quiero que dure esta partida Por favor Que la otra Vale A lo mejor Se ha suicidado Básicamente Porque la tía está por aquí Pues no Está por ahí A no ser que se haya escapado sola Está por aquí Es que no No quiero matarla Si le doy Si le doy La dejo en el suelo Está aquí Tío Nea Lo siento Te dejo en el suelo Voy a por El otro No sé ni quién es No lo he visto en toda la partida Es que A ver Tiene que estar por aquí A mí no me fastidies Es que me da pena Nea Tío La verdad A ver si está por aquí No Como se haya escapado sola Y estoy aquí dando vueltas Como tonto Es que No la quiero colgar La verdad es que no quiero Así que ¿Qué hago, gente? Tampoco la quiero dejar libre, tío Es que lo tengo que sacrificar Para hacerme Un trofeo Pero es que Me da pena hacerlo, tío No Ha colgado La El cable, tío Ha tirado el cable No Quería hacerme el desafío Me cago en todo Bueno No pasa nada Eso se hace Si total Me están saliendo unas partidas Vale Quiero buscar La trampilla Cerrarla Y ir de puerta a puerta Básicamente Y se escapa ¡Ah! ¡Qué penita! Bueno Lo hemos hecho bastante bien Estas partidas Subimos de nivel De esto Creo No Vale Ojo Porque tenemos En malicia A tope Bueno, bueno Fundo de partida Bonificación de emblemas Vale Y bueno Como veis Los accesores estos Están muy chetados Son acumulables Y bueno Es que no quiero A ver Porque en teoría Cada abandono es Denuncia, ¿no? Por decirlo así Por antideportivo Pero Es que También No sé Lo podía haber colgado Y ala Pero bueno Bueno, gente Espero que os haya gustado La verdad es que Me han salido Dos partidas muy buenas Solo se me escapa Una de las dos partidas Y dos Han tirado de conexión No sé Si soy demasiado bueno O no sé Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Oh, no sé Oh, no sé Ya Oh Están No sé ¡Las